Buenas noches, gracias por la presentación y gracias por la invitación. Siempre para mí es un gusto poder volver a Rosario, ciudad en la que por suerte vengo seguido, una ciudad que quiero mucho, por muchas razones, también familiares, porque tengo un hermano acá que se ha vuelto rosarino, tengo sobrinos rosarinos, así que siempre para mí es un gusto poder volver y encontrarme también con amigos con los cuales comparto trabajo, discusión de ideas, intereses desde hace mucho tiempo. Es casi, diría yo, como mi segundo hogar. Así que bueno, le agradezco a la Facultad Libre que me haya invitado y que me dé también la oportunidad de volver a poner en calor ciertos afectos, que a veces quedan lejos porque 300 kilómetros parece poco, pero la rutina nos termina convirtiendo en bastante. Bueno, es la primera vez que estoy en la Facultad Libre, en una experiencia de este tipo. Así que espero poder estar a la altura, en el sentido de poder plantear un diálogo, discutir cosas que sean del interés de ustedes y obviamente que también vamos a tener un diálogo productivo entre todos. Entiendo que el interés, digamos, de la Facultad en este ciclo, digamos, pasa en buena medida por plantear una discusión, más que llegar a tesis, abrir terrenos, interrogar a esos terrenos e interrogarnos nosotros cuando nos interrogamos por esos terrenos, de terminología, diría yo, que está vinculada con las ciencias sociales, pero que también está vinculada con la política y está vinculada con el presente, muy estrechamente y muy cercanamente. La idea es que, como hablamos con los organizadores, que en la medida en que sea posible no tengamos una dinámica de tipo académica, sino que se pueda romper un poco esa dinámica que suele ser habitual en los ciclos de conferencias. Igual yo no voy a rehuir a mi responsabilidad de exponer, por supuesto, pero espero, digamos, que el diálogo pueda ser con preguntas y respuestas y con intercambios. Les cuento un poco cuál es el tema central, digamos, de estas cuatro primeras charlas, digamos, que me tocan a mí. En principio, después de haber peloteado temas con los organizadores, llegamos a la idea, digamos, de pensar qué es eso de lo subalterno, en términos genéricos. Y mientras íbamos peloteando, siempre existe la tentación, cuando aparece un término de esta naturaleza de hacer una discusión teórica, hacer una discusión conceptual. Y diría, puramente teórica, puramente conceptual. No es que a mí ese tipo de discusiones no me interesen. Me interesan, por supuesto, pero me da la impresión de que en la medida en que esas discusiones tienen un origen que escapa un poco a las preocupaciones cotidianas de los no especializados, lo voy a decir así, o tienen su origen en discusiones disciplinarias de las ciencias sociales, que a veces pueden ser muy abstractas, y que en general, cuando se manejan en el terreno de la teoría, no nos tienen a los argentinos y a los latinoamericanos por los principales propulsores de esas discusiones. Lo estoy diciendo de todas las maneras que puedo para que quede elegante, pero quisiera decir concretamente que en general estas discusiones vienen de afuera, y tienen que ver con urgencias que si bien son teóricas, también son prácticas y dependen de los lugares en los que fueron originadas. Bueno, muchas veces corremos un riesgo, que es que las discusiones conceptuales sean discusiones muy en el aire, sobre bibliografía que en general no circula y no se maneja, y obviamente eso coloca, digamos, al lugar del que da la conferencia, ¿no es cierto?, en un lugar casi de maestro ciruela, en el cual va destapando, ¿no es cierto?, discusiones que el resto, bueno, no tiene la costumbre de llevar adelante, no quiere decir que no las pueda llevar, pero no tiene la costumbre de llevarlas adelante, entonces puede quedar discutiendo en el aire. Entonces, por esa razón, lo primero que yo planteé, sin rehuir a la invitación, porque la invitación es para discutir el tema de los subalternos, lo que yo propuse es que tratemos de hacer un aterrizaje en lo que es nuestro país, en lo que es la historia reciente de nuestro país, y especialmente para tratar de ponerlo en el contexto de una discusión, llamémosle política contemporánea. O sea, la idea sería retomar conceptos de las ciencias sociales con el objetivo de discutir el presente, en la medida en que se pueda, obviamente, con todas las limitaciones que eso pueda suponer, pero también con todas las apuestas que cuando uno no cubre totalmente una expectativa, deja abiertas. Muchas veces en esto, la decepción, quiero decir, no cubrir todo lo que se espera de la respuesta a una pregunta, deja abiertas justamente inquietudes para que el resto pueda seguir profundizando. No es que, como digo siempre, esté haciendo el sociólogo arquero. El sociólogo arquero es una figura muy tradicional en mi disciplina que consiste en empezar a atajarse antes de decir algo, ¿no? Por eso yo le llamo el síndrome del sociólogo arquero. Pero bueno, la idea un poco es, en estas cuatro próximas reuniones, hacer una discusión sobre todos los términos que rodean a la cuestión de lo subalterno. Obviamente ahí van a aparecer autores, van a aparecer tradiciones, en general, lo anticipo, la tradición marxista, que es la tradición que suministra, por decirlo así, las preocupaciones principales en este terreno, para después aplicarlas, mediante una bibliografía que trabaja sobre la base de esos conceptos, a la descripción de la historia argentina reciente. Y cuando digo reciente, obviamente reciente puede tener distintos orígenes, puede reconocer distintas cronologías. O sea, reciente siempre es algo muy, digamos, muy subjetivo de plantear porque reciente en el fondo quiere decir aquello que está vigente, ¿no es cierto? Y uno podría discutir muy seriamente dónde es que empezaron las líneas históricas que definen la vigencia de nuestro presente, pero yo por un acto, diría, de prepotencia programadora, lo voy a decir así, fijo el presente con posterioridad a lo que fue la política del proceso militar. Porque según algunos enfoques, según la bibliografía, según algunas discusiones que hay en este terreno, la sociedad argentina contemporánea cambia radicalmente a partir de las políticas que llevó adelante el proceso militar. Esas políticas, digamos que no por negativas, fueron improductivas. Quiero decir, siendo muy negativas, muy violentas y muy represivas, tuvieron un efecto muy concreto en la transformación de la estructura social de la Argentina, hasta tal punto que iniciaron, digamos, todo lo que vino después. Y desde ese punto de vista es que me interesa poner ahí el jalón, digamos, el punto de inflexión, llamémosle así, el corte, que va a engendrar las fuerzas sociales que llegan hasta nuestro momento con todas las variantes que hubo en el medio. O sea, con todos los cambios parciales que registró la estructura social argentina en los años 80, en los 90 y después de la crisis del 2001. Entonces, la idea es, en estos cuatro próximos encuentros, ir abordando cada una de las décadas. Obviamente, la primera clase, digamos, no va a ser todo tan equilibrado que voy a, digamos, las primeras dos horas van a ser los 70, las segundas dos horas los 80. No va a ser tan perfecto, me gustaría que así fuera, pero es difícil, digamos, hacer esto especialmente porque tengo la necesidad de hacer, al principio, una introducción terminológica, con lo cual plantear los términos de la discusión. Y eso es a lo que me voy a dedicar en estas primeras, en la reunión de hoy, digamos, que va a tener sus dos horas aproximadamente, con una pausita en el medio, según lo que se acostumbra hacer en la facultad libre. Entonces, van a tener una bibliografía, los que la quieran consultar, ya para estos dos primeros días, la enviamos hace un poquito de tiempo, está digitalizada, la bibliografía que venga también va a estar digitalizada, así que van a tener acceso libre a ese material. Y, bueno, no es que sea una exigencia, pero puede ser interesante para los próximos encuentros discutir sobre la base, o sea, discutir la exposición, que obviamente es un recorte, sobre la base de los materiales que estamos distribuyendo y que vamos a distribuir. Entonces, empiezo con lo de hoy. Vos, Adriano, cualquier cosa, levantame la mano, dame un cabezazo y ahí vamos, ¿sí? Porque son 19.34, ¿qué hacemos? ¿Vamos una hora primero? Hasta la siguiente, sí. Dale, buenísimo. Bueno, entonces, vamos a empezar por acá. Bueno, la pregunta que está en el título de la convocatoria, hace aparecer cuatro grandes términos, que son todos parientes, pero que son un poco como los dedos de la mano, diría yo, como dice mi mamá que son los hijos, ¿no? Mi mamá dice, los hijos son como los dedos de una mano, ¿no? O sea, a todos los necesitamos, todos son parecidos, todos son de la misma mano, pero todos son diferentes y cumplen funciones diferentes. Y eso es lo que pasa con los términos que están en el título, que tiene forma de pregunta, como habrán visto, no forma de tesis. O sea, por un lado tenemos lo subalterno, por el otro lado tenemos el pueblo, por el otro lado tenemos el campo popular y por el otro lado tenemos lo popular nacional, o lo nacional popular, digamos, como cuatro grandes campos, diría yo, como cuatro grandes áreas, de conceptos y de problemáticas en virtud de las cuales se iluminan y se apagan distintos aspectos de la realidad social. Hay una terminología que suele ser muy indicativa, digamos, dentro de lo que es la tradición de la sociología marxista, que es la noción de problemática. Si tuviéramos que pensar estas cuatro cuestiones y tuviéramos que ponerle una característica, diríamos, son problemáticas. O sea, lo de lo subalterno es una problemática, lo del pueblo es otra problemática, y así sucesivamente las cuatro. ¿Y qué es una problemática? Probablemente, algunos de ustedes lo recuerden, tiene que ver con un planteo que Luis Althusser hizo allá por los años 64 y 65, en uno de sus textos más famosos, donde planteó justamente que una problemática puede ser entendida como un conjunto de preguntas y no preguntas, como un conjunto sistemático, además, de preguntas y no preguntas que se formulan sobre algo, sobre un tema. Lo más enigmático de todo no son justamente las preguntas, sino las no preguntas. Aquello que, en virtud de lo que se pregunta, por lo cual se ilumina un campo determinado, se hace una ignorancia sistemática de todo lo que no entra en ese campo, de todo lo que no va a pasar por la visibilidad, pero que indudablemente es el entorno, es el marco sobre el cual se recorta eso que aparece como significativo. Podríamos decir, cada una de estas cuestiones es una problemática y reconoce por detrás posturas distintas, discusiones distintas, tesis distintas y obviamente también consecuencias distintas derivadas a partir de lo que se contesta a esas preguntas sistemáticamente formuladas. Es decir, cualquiera de esos términos que están en la discusión, o que están en la pregunta, suponen por detrás una discusión y suponen también la construcción de objetos que nos hacen, por decirlo así, aparentes, visibles, evidentes, subiendo el nivel de indicatividad que tenga aquello que revela el mecanismo de la pregunta. Entonces, yo diría, vamos a ir empezando por unos y por los otros, vamos discutiéndolos y vamos poniéndolos en la relación en que nos permita la exposición. En principio, yo empezaría por el más antiguo, porque aunque parezca mentira, si bien lo subalterno es una discusión muy actual, muy presente y muy fuerte, yo diría que de todas estas es de las dos últimas. Toda esta discusión empieza con la discusión sobre el pueblo, con la discusión sobre el pueblo. El pueblo probablemente sea el término más antiguo y el que despierta la primera problemática. Y si bien la noción de pueblo tiene un origen, digamos, en lo que es la organización política romana, donde, digamos, de la Roma clásica, donde se utilizaba para decimlar, ¿no es cierto?, a un conjunto de la población políticamente relevante para definir el orden político. Pueblo no era cualquiera, pueblo eran los que tenían ciertos derechos para poder ejercer la política y obviamente está muy lejos de la noción moderna que nosotros tenemos de pueblo, en la cual se tiende a incluir muchos más sectores. Pueblo ahí hablaba de aquellos que tenían derechos, en principio, políticos, sobre el orden político reinante, en este caso sobre la república. Y obviamente de ese pueblo estaban excluidos, porque era una unidad política, la noción de pueblo, estaban excluidos, por ejemplo, los esclavos y las mujeres. No formaban parte, de ninguna manera, ni siquiera estaban incluidos en las discusiones. O sea, por decirlo así, era un actor abstracto de derecho político. Igual esto lo recuerdo, digamos, como una nota para ver de dónde viene la discusión. Porque, en realidad, pueblo va a tomar toda su dimensión política en la tradición y un naturalista, en lo que se llama la tradición contractualista, que piensa la política a partir del siglo XVII, y del siglo XVIII con toda su fuerza, y sitúa al pueblo como una entidad fundamental, como la base, se suele decir, como el fundamento del orden político existente. Y en ese caso, pueblo, ya desde su mismo planteo inicial en la modalidad, tiene como una doble valencia. Porque, si bien, como dice un autor colombiano o español colombiano, que es muy interesante, que se llama Jesús Martín Barbero, que si bien no es un especialista en filosofía política, es el que, para mi gusto, mejor ha planteado estas cosas, dice, el pueblo tiene una doble función en la filosofía contractualista, que, por decirlo así, es la base del derecho político contemporáneo, o moderno. El pueblo es una entidad que se utiliza en la filosofía política para legitimar el orden político, para fundamentar el orden político, es el origen del orden político. Pero al mismo tiempo, y esto es lo interesante, no coincide, o no coincide con el pueblo realmente existente. No coincide con el pueblo realmente existente, porque es una entidad puramente abstracta. Y lo que nos dice este autor es, está incluido de una manera ideal, pero está excluido de una manera real. ¿Por qué? Porque si bien el pueblo cumple esa función desde el punto de vista ideal, el pueblo realmente existente tiene un problema. Primero, es iletrado. Segundo, es ignorante. Tercero, es supersticioso. Todos los elementos que lo hacen pasible, por ejemplo, de las tradiciones que, de alguna manera, están en contra de la libertad de pensamiento, de constituir sujetos autónomos y libres, capaces de ser legisladores de sí mismos, y por lo tanto, incapaces para sostener un orden político libre. En esa discusión, dice él, en realidad lo que se podría plantear es que es lo popular lo que está degradado. Cuando se habla de pueblo, en sentido negativo, es lo que alude a todas las propiedades con las cuales se puede rodear a ese pueblo realmente existente. Esto, digamos, es la base sobre la cual el pensamiento político moderno establece la noción de pueblo. Ahora, esa noción de pueblo, a lo largo del siglo XVIII, va a empezar a ser transformada, va a empezar a ser revalorizada o reivindicada, como se suele decir, especialmente a partir de lo que se conoce como la reacción romántica. Muchos de ustedes conocerán, seguramente, que a finales del siglo XVIII hay un movimiento intelectual que resiste muy fuertemente la tradición ilustrada por cuestiones que no hacen específicamente a lo popular, pero que va a tener un efecto inmediato sobre la consideración de lo popular. porque en la tradición ilustrada, por ejemplo, el valor de la razón, el valor del contrato, el valor de los acuerdos basados en razón, los acuerdos racionales, la idea de progreso, la idea del valor del conocimiento y su distribución van a ser centrales para pensar la organización del orden político. Obviamente, en ese esquema, el pueblo no funciona, el pueblo no forma parte, al menos como actor comprometido, en la constitución de ese orden. Bueno, lo que van a hacer los románticos, al oponerse al proyecto de la ilustración, es reivindicar indirectamente la noción del pueblo. ¿Por qué? Porque sí van a fundar en el pueblo, o en ese cuerpo, llamémosle así, abstracto, que es el pueblo, no sólo el fundamento de la organización social, sino el valor fundamental en el cual se reconoce toda la organización completa. Quiero decir, el pueblo es el reservorio de los orígenes, son las raíces de una sociedad, son, digamos, las herencias que tienen que ver con la lengua, con la religión y con la raza. O sea, el pueblo, especialmente para los románticos, va a ser un actor privilegiado, un actor privilegiado del orden político y de la acción política por venir. Y en ese contexto aparece una noción que va a ser muy importante, y de ahí en más va a entrar, por decirlo así, en la tradición marxista, la noción del espíritu del pueblo. O sea, ¿qué es una sociedad? En pocas palabras, bueno, una sociedad es una organización en la cual el principal actor es el pueblo. Y obviamente, ese pueblo con todas sus características, con las características que tienen que ver con sus propias tradiciones, ligado a la tierra, ligado a la historia, ligado al trabajo, al trabajo del campo, ligado a las tradiciones musicales, a las tradiciones de la poética, de la poética de los simples, y ahí es que aparece una reivindicación, podríamos decir, contraria a la clásica, una reivindicación, perdón, que va a tener que ver con revalorizar, en principio, los legados populares. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Espérenme que estoy un poco perdido, porque yo mismo atiendo mis notas, a plantear una contradicción, ahí está, entre la cultura de los simples y la cultura de los letrados. Lo que van a hacer los románticos en esa reivindicación es plantear por primera vez modos de saber alternativos, modos de vivir alternativos que no responden a la matriz clásica reivindicada por la ilustración. Bueno, en este contexto, entonces, es que por primera vez se va a plantear al pueblo en una condición de ruptura, en una condición de oposición frente a las líneas de la clase dominante. O sea, se va a enfrentar pueblo y sectores dominantes por primera vez. Esto va a lo poco de agua. El pueblo, entonces, aparece por primera vez en un campo de disputas. Bueno, esta tradición, que es la tradición romántica, va a ser reivindicada con el tiempo por el marxismo y especialmente por Gramsci. Gramsci es el primero en plantear la discusión, digamos, sobre la dominación en un terreno... No, discúlpenme, pero no puedo encontrar el hilo. Y esto no me pasa, esto es como eso que dicen, esto nunca me pasa. Querida, esto nunca me pasa. Discúlpenme. Gramsci va a ser, entonces, el primero que va a plantear la cuestión del pueblo en el terreno de las clases sociales. En principio, el pueblo aparece como un conjunto de clases, como un conjunto de clases que no participan de la dominación, que no participan de eso que él va a llamar la hegemonía. Y, en tanto que un conjunto de clases sociales, Gramsci va a poner, digamos, al pueblo como un conjunto de clases que son las que están desplazadas del proceso de producción de hegemonía. Es decir, para entender lo que es el pueblo, va a decir Gramsci, en el esquema marxista clásico de oposición de clases, hace como una reinterpretación del legado romántico para colocarlo en el contexto de la lucha de clases. El pueblo, entonces, aparece como el conjunto de clases que no forman parte de los sectores dirigentes en lo que es la construcción del orden social. Es decir, son el conjunto de los oprimidos, el conjunto de los proletarios, el conjunto de los excluidos, el conjunto de aquellos que no participan en primera instancia del proceso de dirección que supone la dominación. Ahora, ¿qué es la dominación? Y esa es la pregunta, digamos, definitiva, porque los sectores populares se caracterizan justamente por no formar parte del proceso de dominación. ¿Y qué es el proceso de dominación? Es el proceso por el cual una determinada clase se convierte en dirigente de las demás y, por decirlo así, a partir de sus propios intereses, define las reglas de juego dentro de las cuales se juega el juego social. es decir, es la clase que tiene la capacidad de definir las reglas, de constituir las reglas dentro de las cuales todo el juego de lo social se va a jugar. Y en ese esquema, digamos, las clases subalternas, el pueblo, o sea, el sinónimo que va a tener Gramsci para hablar de pueblo en el sentido marxista, es el conjunto de las clases subalternas. ¿Y qué son las clases subalternas? Bueno, en principio son las que están por fuera de la legitimidad construida por la dominación. Porque cuando la clase dominante construye el orden político, el orden social y el orden cultural, lo que hace es sancionar la legitimidad de su propia dominación colocando como dominantes sus propias ideas, colocando como el valor lo que son los valores de su propia clase, convirtiendo en perspectiva universal lo que es su perspectiva particular de clase. Y en ese contexto, las clases subalternas quedan fuera del juego de la legitimidad. Es decir, son aquellos que están, por decirlo así, excluidos del juego de la legitimidad, son los que están por fuera, digamos, o sea, por fuera de lo que es la cultura legítima y son aquellos que expresan formas culturales degradadas. En ese contexto, subalterno tiene, por decirlo así, un doble valor. Primero, podríamos decir, porque subalterno implica subordinado. Ahí, detrás de la retórica de Gramsci cuando plantea lo subalterno, yo diría un tinte similar a lo que es el lenguaje militar. O sea, las clases dominadas o las clases que no forman parte de la dirección del cuerpo social son subalternas porque de alguna manera responden a órdenes que no definieron. Es decir, son la parte terminal del sistema de mando de obediencia social en el cual les toca ejecutar y nunca dirigir. Es decir, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, las clases subalternas están subordinadas al poder de los otros. Pero, al mismo tiempo, las clases subalternas tienen otro valor, que es el valor de la alternancia. Es decir, el valor de lo alternativo y también de la coparticipación dentro de lo que es el proceso de hegemonía que supone la dominación. Voy a explicarlo con una metáfora que si bien Gramsci no la utiliza, a mí me parece que está por detrás. Que es la idea como de la corriente alterna. O sea, las clases subalternas también ocupan ese lugar porque son ondulantes. Tienen como una dinámica ondulatoria. ¿Y a qué voy con esto? Algo que Gramsci durante sus distintos escritos y épocas trató siempre de enfatizar. Que es que el proceso de dominación no es necesariamente y siempre un proceso descendente. No es un proceso descendente y no necesariamente es un proceso lineal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes, no siempre en todo momento y en todo lugar esas ideas tienen origen en la clase dominante. y no siempre que es la contracara del ejemplo la resistencia o el contrapoder queda excluido necesariamente de las relaciones de dominación. Puede haber momentos en los cuales haya pasajes. Por ejemplo que la dominación no sea todo lo eficaz que se pensaba desde el polo de la dominación y que la resistencia no sea siempre estéril desde el punto de vista de la dominación. Puede pasar que haya contenidos políticos que desciendan y fracasen como puede pasar que haya contenidos políticos que asciendan y formen parte de nuevas formas de dominación futura. Es decir ese proceso que es la hegemonía ese proceso vivo por el cual la dominación se mueve ondula y no solamente es imposición sino que puede ser también seducción o adopción o alguna otra figura en la cual podamos pensar que las ideas de los dominados puedan tener un valor en la dominación es lo que hace que las clases populares funcionen también como clases subalternas. Es decir obedecen órdenes pero hay momentos en los cuales por ejemplo pensemos en crisis pensemos en reemplazos de la clase dominante o pensemos en concesiones que la clase dominante en determinados momentos tiene que hacer puede tener una eficacia política en lo que es la construcción de la dominación. Entonces cuando hablamos de subalterno tenemos que hablar necesariamente de esta característica que tiene la hegemonía que es la forma en la cual Gramsci concibe la dominación. ¿Cómo es la dominación según Gramsci? Bueno en principio la dominación política tiene que ver con esas cuestiones que hacen a la distribución física de recursos de recursos de imposición de la voluntad de recursos económicos como por ejemplo puede ser la propiedad o la propiedad del capital de recursos culturales como pueden ser las instituciones de consagración. Todas estas cuestiones institucionales establecidas y que plantean claras diferencias entre unos y otros es lo que le da recursos a un determinado sector para imponer su voluntad sobre otros. Podríamos decir las relaciones de poder son relaciones de imposición relaciones donde la voluntad de unos termina imponiéndose incluso sobre la resistencia de los otros pero eso es poder descarnado. Cuando Gramsci habla de dominación que está pensando en términos de hegemonía no es solamente poder descarnado la hegemonía se construye también a partir de eso que él llama la vinculación entre fuerza y consenso la vinculación entre fuerza y legitimidad que hacen que no siempre se trate de una imposición tajante de unos sobre otros sino de una negociación en algún punto o también de un consenso sobre cuestiones comunes es decir no se trata solo de fuerza sino que se trata de fuerza más consentimiento y ese proceso dice Gramsci es un proceso abierto que va cambiando que se va nutriendo en distintos momentos y que fundamentalmente es histórico es decir y en la medida que es histórico es contingente no es un proceso necesario no es solo una cuestión de causas y efectos puede estar abierto a la intromisión de acontecimientos inesperados en la medida en que es lucha de fuerza es una lucha de fuerza que acontece también en una especie de juego en el cual el azar puede introducirse y puede hacer que ciertas reglas del juego cambien por esa razón es que la hegemonía es un juego abierto ¿por qué? porque no está terminado de una vez y para siempre esto no quiere decir que la clase dominante esté en pie de igualdad respecto a los sectores subalternos de ninguna manera siempre otra manera que tenía Gramsci de hablar de la clase dominante es que es la clase fundamental en ese sentido fundamental porque siempre tiene preponderancia sobre la otra clase si lo imaginamos como un juego es un juego donde hay más recursos de un lado que del otro donde hay una evidente asimetría de recursos de un lado respecto del otro pero no quiere decir esto que siempre el que tiene más recursos es el que se termina imponiendo justamente por eso la hegemonía de lo que nos habla es de un poder que puede ir cambiando que puede ir viéndose alterado en distintas condiciones y obviamente que es pasible a la eficacia de la historia es decir cierta configuración de la hegemonía en determinado momento va a ser reemplazada por otra en el futuro ¿y dónde se plantea digamos o alrededor de qué se plantea la lucha en el proceso hegemónico? bueno este es un punto que puede ser importante para pensarlo subalterno no tiene que ver exclusivamente con los recursos tiene que ver con una lucha que se da en el terreno de la discusión como él dice ideológica política por el sentido que tiene la formación política es decir no es sólo una lucha de imposición de fuerza es una lucha en la cual se trata de imponer una visión sobre cómo se entiende el sentido de la unidad política hacia dónde va esa es un poco la idea del sentido el sentido histórico que tiene esa formación y en ese contexto las luchas tienen que ver con luchas por la interpretación desde ese punto de vista la hegemonía parece como un proceso constante de articulación de posturas que tienen que ver con la fuerza de coyunturas que pueden afectar los equilibrios de fuerzas y justamente de discusiones sobre el sentido que tienen las estructuras y las coyunturas en la circulación de las ideas o de las cosmovisiones como le gustaba decir a Gramsci o en el terreno de las representaciones dentro de las cuales se construye una idea del orden político en ese sentido lo subalterno no deja de ocultar por decirlo así el carácter de clase hay algo que define si hay algo que define a lo subalterno es que tiene que ver con clases sociales y en ese sentido la clase ¿no es cierto? es una de las este es una de las de 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 los términos que se utilizan para entender a lo subalterno justamente para mostrar en principio que el orden político está dividido que por detrás tiene una lucha donde hay diferencias que en algún punto son inconciliables y que obviamente esa lucha por el poder también implica una distribución general de recursos entonces diría yo el tercer término el tercer término que aparece en la discusión es este que tiene que ver con los sectores populares que es otra manera de interpretar a las clases subalternas y los sectores populares cuando se habla de sectores populares ya estamos dentro de una terminología que es más bien sociológica diría yo y menos política ¿por qué? porque se empieza a hablar de sectores populares justamente en la sociología cuando se trata de ver cuáles son las características justamente de esas clases subalternas pero desde el punto de vista sociológico en lo que es una descripción de tipo una descripción de tipo demográfica y cultural como se suele hacer en la sociología cuando se habla de sectores populares obviamente obviamente se está identificando una parte de la sociedad una parte de la sociedad que tiene ciertas características que son parientes por decirlo así de las clases populares que están incluidas dentro de lo subalterno pero que no necesariamente hacen alusión a la cuestión de la división social tal como se plantea en la tradición marxista cuando se habla de sectores populares si bien la inspiración de esas discusiones tiene que ver con la tradición marxista no necesariamente desembocan en una mirada como la que proponen por ejemplo los estudios sociológicos clásicos dentro de la línea del marxismo ¿a qué me refiero con esto? bueno a que cuando se habla de sectores populares se está pensando fundamentalmente en los sectores que económicamente no participan de los privilegios de la distribución económica y desde ese punto de vista ahí se incluye a los sectores asalariados en principio a los sectores de independientes que trabajan por decirlo así al margen del mercado formal de la economía a todos los sectores que son marginales incluso a la economía o mejor dicho al mercado de trabajo formal a todos los sectores que viven por decirlo así de changas se los incluye dentro de los llamados sectores populares también haciendo alusión a las condiciones en las cuales viven no solo económicamente sino también espacialmente cuando se habla de sectores populares también se remite a las tradiciones de ocupación del espacio en las grandes ciudades en ese sentido siempre que se habla de sectores populares también se está hablando de sectores periféricos en términos de asentamiento poblacional y se hace alusión a las grandes áreas de los cordones que rodean a las grandes ciudades en digamos la digamos la constatación histórica de que los sectores dominantes son los que suelen ocupar los centros de las ciudades los terrenos más antiguos los terrenos más valiosos y que los sectores populares son los que van ocupando las periferias que se van liberando a medida que las sociedades se desarrollan y son los que van por decirlo así nutriendo los diversos cordones concéntricos los terrenos de menor valor los más alejados y dentro de los cuales constituyen ámbitos de convivencia propios cuando se habla de sectores populares también se está hablando de sectores geográficos concretos bueno obviamente esto tiene una relación con los modos en los que funciona el sistema el sistema económico el sistema capitalista cuando afecta la distribución de las tierras cuando define el valor de los terrenos y cuando de alguna manera plantea la dinámica del crecimiento de las grandes ciudades no es lo mismo vivir en el centro que en las periferias o que vivir en el centro de las periferias o en la periferia de las periferias también se habla de sectores populares cuando se atiende a todas las formas de ocupación ilegal de los terrenos que es algo muy común en la sociología urbana hablar de sectores populares refiriéndose también a las ocupaciones informales de terrenos es decir a todo ese conjunto de nuevas formas de vida en la cual la sociedad va dinamizando su relación con el espacio y va creciendo bueno finalmente 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 tenemos la la definición del último del último terreno el que tiene que ver este con el con lo que se conoce digamos como campo nacional popular y la discusión entre campo nacional popular y campo popular que es una definición más bien política y que tiene que ver con la movilización de sectores políticos de sectores distintos sectores de la sociedad de acuerdo a la disputa política que hay a partir de los años 80 y 90 hablar del campo nacional y popular es algo que en la terminología digamos de los movimientos políticos comienza a partir de los años 60 70 con todo lo que es el movimiento digamos de los curas por el tercer mundo de los cristianos posconciliares como también se lo llamó y en América Latina de todos los movimientos de izquierda ¿no es cierto? que tratan de unir las tradiciones del marxismo con las formas digamos que políticas de organización que adquieren los sectores populares por eso es que está muy vinculada una cuestión con la otra la aparición de eso que se llama las fuerzas del campo nacional y popular tienen que ver también con una ampliación del debate político para salir de lo exclusivamente político y hacer entrar en la discusión política sectores que en principio son no políticos como los que tienen que ver por ejemplo con los movimientos comunitarios con la participación de la iglesia y distintos credos en los sectores populares y todas esas formas de organización autónoma que tienen los sectores populares a partir de la intervención que sufren de parte de estas instituciones o sea de instituciones políticas de instituciones que en principio no son políticas como las religiosas o de iniciativas sociales en general que pueden ser lideradas por ciertos movimientos de interés que con el paso del tiempo se van a convertir en organizaciones de la comunidad y hasta incluso en todo lo que nutrió a lo que es el tercer sector eso que se llama el tercer sector que no tiene que ver ni con el Estado ni con el mercado y que son las fuerzas que actúan normalmente sobre la comunidad van a ver que siempre que el sector el tercer sector actúa sobre la comunidad actúa en general sobre los sectores populares entonces en ese contexto es que aparece el digamos la problemática las discusiones que tienen que ver con lo nacional y popular como digamos espacio amplio de participación política donde juegan distintos tipos de fuerzas distintos tipos de fuerzas que de alguna manera expresan el interés por representar a los sectores populares y desde ese punto de vista es que aparece en ese conjunto multiactorial ¿no es cierto? que define esa retórica del campo nacional y popular donde se supone que entran las fuerzas que representan o que por lo menos tienen el interés de representar a los sectores populares y en ese caso los grandes partidos de masas en América Latina o sea esto ha pasado fundamentalmente en Brasil en Argentina en Chile en Perú en Colombia en México en menor medida son los que buscan organizar a los sectores populares políticamente para llevar demandas al sistema político y de alguna manera desbordarlo llevarlo a la crisis para generar polos de contrapoder político o eventualmente una política revolucionaria desde ese punto de vista es que se empiezan a mezclar las terminologías anteriores la discusión sobre el pueblo tradicional planteada por el romanticismo y por su derivación inmediata que es el folclore el folclore como disciplina académica no digo el folclore como la música cuando uno piensa en folclore en términos digamos de discusiones masivas tiende a pensar en la música folclórica pero no el folclore como la disciplina que habla de las tradiciones del pueblo que es una directa por decirlo así derivación del romanticismo por los movimientos de izquierda fundamentalmente por los partidos de inspiración marxista especialmente los partidos comunistas y después todas las tradiciones que dentro de los partidos de izquierda se fueron desprendiendo de los partidos comunistas o sea los movimientos maoístas los movimientos trunquistas y con el paso del tiempo también los movimientos digamos cristianos de izquierda que también constituyen dentro de partidos políticos líneas muy precisas y que todo eso va alimentando la participación política dentro del campo llamado nacional popular en el cual también se expresan las terminologías marxistas porque ahí es que hay una especie de diría yo superposición muy fuerte entre campo nacional popular y la tradición gramsciana que habla de lo subalterno y ahí es que los términos empiezan a emparentarse finalmente diría yo tenemos toda la discusión que se abre en los últimos años y especialmente en Argentina sobre el campo popular y eso diría yo responde en buena medida a una discusión que se plantea entre los movimientos de izquierda o los movimientos que pretenden insertar su acción dentro de los sectores populares pero que no provienen de la tradición peronista porque la gran declinación que tiene todo esto en la Argentina es que muchos de estos movimientos están profundamente emparentados con el peronismo con la militancia de base peronista y con toda la digamos la entrada del peronismo a partir de los años 60 y especialmente de los años 70 en las barriadas populares con el fin de organizar políticamente esas comunidades obviamente el peronismo en la Argentina es uno de los grandes movimientos que desarrolla digamos la terminología política de lo nacional popular y que de alguna manera por el éxito que tiene el peronismo en permear a los sectores populares con con su cosmovisión política genera un campo reacio en algún punto para la izquierda a partir de los años 90 es que empieza a aparecer en las discusiones la reivindicación del campo popular para desde la izquierda excluir al peronismo dentro de las discusiones sobre la representación de los sectores populares porque el peronismo sigue reivindicando de lo nacional popular como vía de organización de esos sectores en la cual y es importante decirlo no solamente entran los sectores proletarios excluidos clásicamente subalternos pensados dentro del marxismo sino que hay una entrada por decirlo así de sectores que en principio serían enemigos como el caso de la burguesía nacional o el caso de las empresas pequeñas y medianas de alcance local que podrían ser eventualmente incluidas dentro del campo nacional y popular que en el caso de la izquierda son vistas como enemigos y de ninguna manera podrían participar de esa construcción entonces este último elemento por decirlo así el del campo popular de alguna manera pone en entredicho una discusión política que se plantea entre peronismo antiperonismo al interior de los sectores populares y que es una de las discusiones que se plantea contemporáneamente bueno diría en pocas palabras para retomar los conceptos que un poquito fui haciendo el recorrido en principio la noción de pueblo tiene que ver con esa unidad de la nación por lo menos en el concepto antiguo del romanticismo pueblo es igual a espíritu de la nación el folgeist como se dice en la tradición alemana y que después es traducido en distintas lenguas como espíritu de pueblo o como espíritu de la nación también porque en el alemán antiguo donde esta noción emerge por primera vez la nación y el pueblo son exactamente lo mismo con lo cual el espíritu del pueblo representa también al espíritu de la nación y de ahí es que vienen las tradiciones llamadas nacional populares en la traducción de ese término por ejemplo a las lenguas latinas al italiano y especialmente al castellano que son las dos que traducen ese folgeist ¿no es cierto? como espíritu del pueblo espíritu de la nación indistintamente bueno de ahí pasamos a la digamos consideración de lo que llamamos lo subalterno en la tradición de Gramsci en la cual el pueblo si se fijan ya no tiene que ver con el espíritu de la nación o con ese conjunto general que se supone que representa la nación sino con un conjunto específico de clases pueblo no es exactamente lo mismo que sectores subalternos es una interpretación y sectores subalternos que en todo caso es la expresión de lo popular en Gramsci es un conjunto de clases muy específico el conjunto de clases que no participa en la dominación el conjunto de clases que no forma parte del proceso de dirección de hegemonía y por lo tanto ese grupo alternativo contra poder que de alguna manera se está preparando para ejercer la dominación en un tiempo futuro pero que en el presente no la tiene bueno estos dos términos si ustedes se fijan van a ver que tienen un parentesco con la idea del campo nacional y popular evidentemente hay como una especie de traslación ¿no es cierto? y que se usa mucho en América Latina en otras regiones no existe ese planteo del campo nacional y popular como conjunto de alternativas políticas contra la clase dominante en ese sentido la clase dominante tiene su representación en ciertos partidos políticos en ciertas figuras en ciertas formas que adquiere el sistema y el campo nacional y popular es el campo por decirlo así de la resistencia a esa imposición a esa dominación y por último como vimos la discusión sobre el campo popular en el campo popular como vimos este bueno especialmente en el caso de la Argentina la discusión está sobre si el peronismo y su alianza de clases o eso que el peronismo clásico llamó la armonía de clases que no era una armonía con todas las clases sino con un cierto grupo de los llamados de las llamadas clases dominantes este si puede formar parte de una alternativa política que represente a los sectores populares estas son las cuatro diría yo terminologías que están en juego cuando se habla de lo popular y se lo piensa políticamente lo que vamos a hacer después de la pausa creo que estamos llegando más o menos bien si son y 20 y 17 hacemos la pausa un poco antes lo que vamos a ver después son algunas características digamos configuración de la sociedad argentina según la bibliografía que tenemos en los años 70 y vamos a ver cómo cambia por decirlo así la estructura social sobre la cual se estructuran los campos estos cuatro campos diría al principio el de las clases subalternas el de los sectores populares bueno en el material que mandamos para leer es un texto que se llama los hilos sociales del poder y que allá por los años principios de los años 80 lo escribió Juan Villarreal que es un sociólogo argentino y que trató de describir cuáles son digamos las características que adquiere la sociedad argentina a partir de las transformaciones recientes en ese momento que tienen que ver en la política del proceso militar y bueno quiero hacer una breve aclaración antes de entrar a algunas cosas que están presupuestas en ese texto en principio cuando se habla de sectores populares o cuando se habla digamos de la constitución de los grupos subalternos hay que tener presente si bien no es el único factor pero es un factor de mucha importancia el lugar que tienen en tanto que clases sociales es decir el lugar que tienen en la distribución económica de la población de acuerdo a los distintos ámbitos de la producción desde ese punto de vista la primera digamos articulación de los sectores populares o de los sectores subalternos tiene que ver con cómo se articula la producción en una determinada sociedad y en este caso en el caso de Juan Villarreal lo que nos va a mostrar es cómo se va dando la transformación de la distribución de la población argentina y especialmente de los sectores populares desde los años principios de los años 70 hasta posteriores a la dictadura militar la sociedad argentina y si bien es una sociedad de digamos una sociedad situada geográficamente en América Latina tiene características al principio de la década del 70 que la hacen muy diferente al resto de la región o sea es una sociedad que no parece latinoamericana al menos en cómo está distribuida desde el punto de vista productivo y por lo tanto tampoco se parece al resto de América Latina en cómo están construidos sus sectores populares o las clases subalternas ¿por qué? porque la producción o las formas de la producción que históricamente se han venido desarrollando son muy distintas a las del resto de la región y eso da una particular configuración social en la cual no sólo los sectores subalternos sino también los sectores dominantes son muy diferentes al resto de América Latina y aunque si bien no se parecen al de los países centrales tienen una cierta similitud y ahí lo vamos a ver con distintos cuadros en principio si miramos ese cuadro que está ahí que es el cuadro número 2 ahí se ve la distribución de la población activa según sectores de actividad en distintos países ¿qué es la población activa? es la población que trabaja o que busca trabajo o sea entran tanto los ocupados como los desocupados pensemos que en los años 60 la desocupación era muy baja en todo el mundo es un momento en el cual el capitalismo se está expandiendo a gran velocidad en los países centrales y también se está expandiendo a gran velocidad en los países periféricos con lo cual digamos hay una creciente absorción de trabajadores en los distintos ámbitos que componen la economía y obviamente eso se manifiesta en una actividad que es fundamentalmente de trabajadores empleados ahora si vemos los ámbitos en los cuales está distribuida la población o sea la producción y especialmente la demanda de trabajo vamos a tener una muy buena indicación no solo sobre cómo son esas sociedades sino qué características tienen los sectores populares y si ustedes se fijan ahí van a ver qué dice que en la Argentina por ejemplo comparemos verticalmente para que se den una idea ahí tenemos cuando se habla de agro la población que trabaja y vive en el campo fíjense en Estados Unidos es solamente el 7% de la población en Argentina es el 20% de la población pero en Brasil y en México tengan presente que son cifras del año 1960 o sea ya tienen sus buenos 50 años en Brasil es el 52% y en México el 55% por si no lo ven desde el fondo ¿qué nos dice eso? en principio y si pensamos en lo que es el proceso de avance del capitalismo al menos en términos clásicos una de las características que tiene el sistema capitalista en la medida que va avanzando es que produce un aumento de la producción y la demanda de trabajo centrada en las grandes ciudades luego en las ciudades periféricas y a lo que va contribuyendo es una progresiva despoblación del campo o sea el campo va expulsando trabajadores que migran hacia la ciudad ¿no es cierto? y en la medida digamos eso en Estados Unidos se produjo a partir de los años 10 y 20 con toda la migración por ejemplo de los clásicos sectores trabajadores del campo que eran los negros atados de alguna manera a la servidumbre hasta los años 20 que cuando son liberados primero se van hacia las grandes ciudades del sur y después migran del sur hacia el norte es típica esa forma de migración que tiene que ver con la búsqueda del empleo de tipo industrial y va haciendo que esos sectores que en principio son los pobres del campo se conviertan en los pobres de la ciudad y es de alguna manera la dinámica poblacional que tiene el desarrollo del capitalismo en distintos países en la Argentina esto también pasó hay una migración en principio de las provincias periféricas a las ciudades de las grandes a las grandes ciudades digamos de las provincias periféricas y después una migración de las provincias a las grandes ciudades entre las cuales digamos Buenos Aires Rosario Córdoba son los grandes polos de atracción de la población migrante que viene del campo a la ciudad y que de alguna manera se suma a los sectores trabajadores fabriles y de servicios típicos de las ciudades y que va de alguna manera nutriendo el conjunto de las clases trabajadoras urbanas en general en nuestros países todas de origen rural porque las clases trabajadoras argentinas son o migrantes rurales de Europa o migrantes rurales del campo a la ciudad en Argentina muchas veces europeos que primero pasaron por el campo y después vinieron a las ciudades un movimiento de la primera migración que se registra en las ciudades entre 1890 más o menos y 1920 y la segunda gran migración que compone a los sectores trabajadores que nutrieron a la clase obrera de sustitución de importaciones a partir de 1930 y que vienen del campo a las grandes ciudades o sea la conformación de los sectores populares urbanos de los sectores trabajadores urbanos tiene que ver con una migración del campo a la ciudad y acá lo tenemos claramente porque Argentina si bien no es parecida a Estados Unidos porque hay una gran diferencia entre los que están en el agro de un 20% a un 7% pero también está claro que no tiene nada que ver con dos de las sociedades latinoamericanas más importantes que son Brasil y México donde en ese momento todavía tienen casi la mitad de la población en el campo la Argentina ya tempranamente a pesar de que no es un país capitalista avanzado demuestra un desarrollo importante de las relaciones de producción de tipo modernas que se dan en la manufactura y en los servicios en las grandes ciudades y eso por ejemplo queda muy bien reflejado en ese cuadro se ve claramente que digamos la población agraria es relativamente baja respecto a la región si miramos los trabajadores de la industria fíjense ustedes ahí van a ver que otra de las tendencias digamos que plantea el desarrollo de la economía capitalista es que primero pasa por una fase de empleo masivo de trabajadores en las manufacturas y en la medida en que esas fuerzas productivas se siguen desarrollando va produciendo una población vinculada con los servicios o sea servicios que tienen que ver con el transporte que tienen que ver con el comercio que tienen que ver con todo el sector del consumo en términos generales pero también los servicios que tienen que ver con la educación con la salud con todos los complementos que hacen a una modernización general de la vida social y que de alguna manera muestran la línea por la cual las sociedades van evolucionando hacia formas más modernas de gestión de la economía en sus diversos aspectos y obviamente de empleo de la población o sea acá tenemos un nuevo indicador de avance de las relaciones capitalistas de producción entonces cuando atendemos a la industria fíjense ustedes la Argentina ya tempranamente tiene un sector por lo menos de empleo de mano de obra no quiere decir que ese sector sea moderno pero si quiere decir que está empleando masivamente mano de obra en el sistema fabril en el sistema industrial y en ese sentido fíjense ustedes que casi coincide con la población que Estados Unidos tiene en ese segmento ahora cuando lo comparamos eso con México y con Brasil en 1960 lo vuelvo a repetir es muy claro que el desarrollo de las fuerzas productivas industriales en Argentina es importante por último tenemos el sector de los servicios que es lo que es lo que se conoce digamos incluye todas las ramas de la economía que les mencioné y que cuando esto se analiza como proceso se llama proceso de terciarización de la economía que tiene que ver con que al sistema del agro y de las industrias extractivas se lo conoce como sector primario al manufacturero industrial como secundario y al de los servicios como terciario una de las indicaciones de modernización de una economía es cuando el sector terciario va avanzando en la participación dentro del producto y en lo que es la oferta de empleo o sea relativamente se va volviendo más grande que los demás y eso va generando el proceso de terciarización de la economía fíjense ustedes en la Argentina si bien eso está bastante desarrollado casi el 44 dice ahí claramente el 44% de la población está empleada de los servicios fíjense la gran diferencia con Estados Unidos o sea 57% pero miren qué pasa con los otros dos países de la región la diferencia sigue siendo muy grande entonces si tuviéramos que situar a la sociedad argentina rápidamente en términos económicos por dónde coloca su población es claramente un país de capitalismo periférico en los años 60 de capitalismo periférico quiere decir que va desarrollando enclaves de producción fabril lo cual supone una clase obrera muy importante ya está desarrollando sectores de servicios muy importantes lo cual supone una clase trabajadora que si bien no es obrera por lo general es asalariada esto en la sociología laboral clásica se conoce como los trabajadores de cuello azul los obreros por usar a meruco digamos y los trabajadores de cuello blanco los administrativos por usar camisa es un poco una contraposición en la cual la metáfora es muy indicativa y muy interesante pero que habla de la composición de los sectores trabajadores entonces fíjense si bien en la Argentina digamos no es una sociedad de capitalismo pleno tampoco es una sociedad clásicamente de desarrollo periférico como es el caso de la sociedad mexicana y la sociedad brasileña en ese momento entonces en este particular desarrollo vamos un poco para arriba veamos este cuadro sigamos viendo comparaciones ¿este cuadro se ve bien? si fantástico ahí tenemos otra forma de consideración distribución de la población en este caso ya no la tenemos distribuida por sectores sino por el tipo de categoría ocupacional las categorías ocupacionales que están en este cuadro son tres pueden ser muchas más acá están agrupadas pero es un poco para que eso quede manifiesto tenemos por un lado los empleadores que son todos los que se consideran propietarios de procesos productivos podríamos decir en el esquema marxista tradicional son los dueños del medio de producción o sea tenemos ahí en parte con comillas a las clases dirigentes en términos del proceso económico son las clases fundamentales podríamos decir y después tenemos todo el conjunto de los que no poseen medios de producción divididos en dos grandes grupos los asalariados que son los que están empleados por otros y los independientes que es decir son empleadores de sí mismos ¿qué hay normalmente entre los asalariados? trabajadores obviamente en relación de dependencia que pueden tener mayores o menores cuotas de reconocimiento de derechos y de privilegios pero en principio están trabajando dentro de la economía formal en principio de la economía llamada moderna de la economía urbana de esa que vimos que junta a los trabajadores industriales y a los trabajadores de servicios los encontramos ahí nucleados y después los independientes que los independientes pueden tener muchas variaciones por ejemplo entre los independientes puede haber escribanos puede haber abogados puede haber médicos pero también puede haber profesores particulares puede haber alguien que tenga un taxi puede haber alguien que tenga una pequeña frutería o un kiosco esos son todos independientes digamos se contabilizan de esta manera y son sectores en principio marginales dentro de lo que es el desarrollo de la economía de escala típica del capitalismo o sea si bien participan de relaciones son por decirlo así dueños de su propio trabajo o explotadores de su propio trabajo entonces es difícil la incorporación de los sectores independientes en lo que es la forma clásica que tienen los sectores subalternos es difícil su ubicación porque algunos claramente lo son y otros no tanto pero en este caso vamos a tenerlo como medida de comparación estamos nuevamente en los años 60 y acá sí se va a notar bien claramente la diferenciación que hay entre los países centrales y países periféricos dentro del desarrollo del capitalismo y países periféricos al capitalismo en esta época como son el caso de México, Brasil y Ecuador miremos primero primera cuestión que aparece ahí a la vista vamos a ir por el lado de los empleadores la sociedad argentina como ustedes podrán notar en ese momento tiene una sobre representación de población entre los sectores empleadores ven que ese 13% prácticamente es inédito el país más parecido siempre se dice que hay en la Argentina en términos de distribución socioeconómica es Uruguay o por lo menos en ese momento lo era después se diferenció pero fíjense que es parecido un 9% frente a las cifras de los demás Chile solo el 2% Gran Bretaña el 2% Venezuela el 3% Brasil 2% México 1% Ecuador 2% esto en pocas palabras ¿saben qué quiere decir? que la clase dominante en el resto de los países de la región está muy concentrada son muy pocas personas que son los dadores de empleo los dadores de empleo en distintas situaciones obviamente o sea esto es un agregado pero lo que está claro es que en la Argentina hay un sector muy amplio de sectores que dan empleo con lo cual cabe suponer en principio o que no hay un desarrollo suficiente de las fuerzas productivas y de la competencia que haya eliminado los unos a los otros o que hay una distribución económica relativamente importante entre sectores que si bien no son ensalariados participan de una cierta distribución de ganancias que en otros lugares no se da o sea lo que está claro es que en el resto de los países que están en esta lista hay una concentración importante de la propiedad miremos por el lado de los asalariados los asalariados que indican el grado de modernización de una economía entonces los tres países fríos como se suele decir Argentina Chile y Uruguay forman el cono digamos en los años 60 de las sociedades que tienen un desarrollo capitalista temprano y por lo tanto un desarrollo de la masa asalariada también temprano fíjense que es importante el número de asalariados 72, 76 y 74 especialmente si lo comparamos con Brasil 48 con México que tiene unos 10 puntos menos 64 y con Ecuador que tiene 49 Venezuela tiene 61 fíjense que son como bloques de países ahora si esto se compara con Gran Bretaña que es una típica economía capitalista desarrollada ahí vemos que la mayoría de la población es asalariada tiende a ser asalariada o sea que se da en las sociedades avanzadas por decirlo así del desarrollo del capitalismo una polarización entre clases muy marcada donde tenemos de un lado poca clase dominante grandes masas de sectores asalariados pocos independientes ¿por qué? porque los sectores independientes van siendo absorbidos por los procesos de competencia económica y modernización que van haciendo que se impongan en la competencia los que tienen más recursos o sea la visión que tenemos ahí de Gran Bretaña claramente es que prácticamente no tiene independientes casi toda la población es asalariada y los sectores dominantes son muy pocos o por lo menos los sectores propietarios son muy pocos fíjense acá no estamos hablando de ingreso acá estamos hablando de polarización de la propiedad fíjense qué pasa en el resto de las sociedades de América Latina obviamente si es bajo el número de asalariados y es muy bajo el número de los empleadores naturalmente es alto el número de los independientes lo que muestra la típica figura o foto o imagen de la sociedad latinoamericana en ese momento es que los trabajadores asalariados están casi en un pie de igualdad con el de los trabajadores independientes es decir el de los que dependen de sí mismos para sobrevivir economía marginal economía marginal al desarrollo de la formación o del modo de producción capitalista que sobreviven en los márgenes del sistema es decir con bajos niveles de calificación con bajos niveles de incorporación de tecnología con bajos niveles de competitividad dependiendo de sí mismos para sobrevivir eso es lo que muestra comillas como se decía en otra época una sociedad subdesarrollada o una sociedad de desarrollo periférico como se suele decir con el paso del tiempo para que no suele tan feo porque todas las sociedades están en desarrollo solo que los desarrollos son desiguales entonces acá tenemos claramente la situación de la Argentina como se interpreta en la época políticamente esto supone una clase propietaria muy amplia sectores trabajadores que han entrado en la modernización muy temprano y pocos independientes con lo cual digamos se muestra que previo digamos años 60 años 70 esta es la típica formación de la sociedad que queda después del peronismo una sociedad en la cual han surgido muchos empresarios pequeños y medianos la llamada industria nacional que se beneficia de la sustitución de importaciones y de la orientación al mercado interno que trabaja sobre la base de subsidios diversos por ejemplo con lo que es el control de comercio exterior que impide la entrada de productos baratos importados manufacturados y que facilita de alguna manera la producción nacional aunque no sea muy competitiva en términos internacionales la aparición también de corporaciones empresarias como en su momento muchos de ustedes recordarán era la CGE la famosa comunidad la comunidad general empresaria que era por decirlo así la contraparte empresaria de la CGT ¿no es cierto? bueno esa CGE de alguna manera nucleaba a todos los sectores de pequeños y medianos empresarios que son los que emplean muchas manos de obra y que son grandes dadores de empleo y que su objetivo es abastecer de distintas materias manufacturadas al mercado interno bueno ¿eso dónde se produce? ahí nadie se revive eso se produce justamente en la Argentina proteccionista del primer peronismo que continúa después del desarrollismo y que continúa durante los años 60 con las diversas políticas que se llevaron adelante en países digamos donde la evolución económica es más antigua y donde la competencia es mayor obviamente por dinámica de la misma competencia los sectores dominantes se van reduciendo en tamaño la economía en la medida en que se vuelve más competitiva elimina cada vez más competidores y lo que va haciendo es que aumente el número de asalariados o sea la tendencia es a que esos pequeños y medianos empresarios se conviertan en asalariados eso es lo que se llama el proceso de proletarización dicho en términos generales no quiere decir que sea un proceso de pauperización sino que es un proceso de concentración de la propiedad y de centralización del capital en cada vez menos manos entonces ¿qué supone eso? la interpretación clásica que se hace dentro de las lecturas gramscianas y marxistas de la sociedad argentina es que mientras en las sociedades clásicamente desarrolladas del capitalismo la clase dirigente está muy concentrada y tiene una posición dominante indiscutible respecto a los demás obviamente con un sector de contraposición también muy fuerte de interlocución muy fuerte entre los sectores asalariados en el caso de las sociedades latinoamericanas hay clásicamente una concentración de la propiedad en pocas manos pero al mismo tiempo hay una dispersión de la población muy evidente entre independientes que viven al margen del sistema o en líneas digamos en economías de subsistencia que tienen mucho que ver con el campo fundamentalmente como vimos en el cuadro anterior Brasil México tienen la mayoría de su población en el campo por lo tanto son independientes que viven de sus propios cultivos con una masa asalariada urbana que es muy débil frente a una propiedad muy concentrada en pocas manos en el caso de la Argentina no tenemos ni una cosa ni la otra o sea la configuración clásica de la estructura social de la Argentina y de sus clases subalternas es muy sui generis es muy particular y de alguna manera es lo que nosotros conocemos como peronismo en pocas palabras o sea una clase propietaria muy dividida con intereses muy diferentes entre sí y una masa de trabajadores asalariados muy importante muy desarrollada en las grandes ciudades con un predominio muy importante en los sectores manufactureros nucleados en torno a los sindicatos esto es lo que ha llevado por ejemplo que algunos autores clásicos en la Argentina como Juan Carlos Portatiero por ejemplo o como Guillermo O'Donnell que fueron por decirlo así los grandes intérpretes de este proceso desde una perspectiva marxista gramsciana planteara que la sociedad argentina es una sociedad que es muy homogénea por abajo y muy heterogénea por arriba al contrario fíjense de lo que pasa con las demás sociedades las sociedades centrales como son muy homogéneas por arriba y muy homogéneas por abajo el clásico diferendo entre capital y trabajo se plantea de manera antagólica eso puede llevar a una distribución muy importante de recursos porque son pocos los interlocutores arriba y pocos los interlocutores abajo en las sociedades latinoamericanas clásicas hay mucha concentración por arriba y mucha dispersión por abajo lo cual lleva a que los sectores dominantes puedan quedarse sin problemas con todo porque no tienen un interlocutor del otro lado y ese es el problema y en una sociedad como la argentina que está en el medio en ese momento tenemos muchos interlocutores arriba e interlocutores abajo que están muy fortalecidos con lo cual la constitución de los sectores populares en la argentina es muy particular y supone en principio una impugnación muy importante de los intereses de los sectores dominantes y una distribución económica de arriba hacia abajo que no se produjo en el resto de la región latinoamericana es decir una gran participación no solo en la distribución del producto sino en la toma de decisiones políticas donde el peronismo es el principal representante de esta situación bueno ¿qué va a pasar entonces? ¿qué va a pasar entonces a partir de la política del proceso? a ver veamos creo que este cuadro 3 no lo hemos visto 10 años después ¿se ve bien? ¿lo agrega un poquito? ahí se ve mejor 10 años después ¿qué pasa? se acuerdan que los empleadores en la Argentina eran el 13% 10 años después no son el 13% son el 6% o sea en principio ya hubo un proceso de centralización de centralización del capital en menos manos quiere decir que la clase dominante ahí está empezando a reducirse o mejor dicho la clase propietaria está empezando a reducirse los asalariados están en un nivel un poco más alto pero muy similar aumentado y los independientes son los que realmente han aumentado es decir es un proceso donde ya se empieza a mostrar que hay una concentración lenta por arriba y una fragmentación que se produce por abajo aumentó el número de independientes si ustedes se fijan van a ver que en Gran Bretaña las cosas son bastante parecidas casi iguales no han cambiado en el caso de México en el caso de México podemos ver el proceso de modernización de la economía mexicana en más o menos unos 10 años por el cual claramente avanza el capitalismo y fíjense como va tomando una característica de aumento de los asalariados y disminución de los independientes pero fíjense que la propiedad sigue estando en muy pocas manos si bien ha aumentado el número de los que son propietarios obviamente ese número sigue siendo minoritario es decir la Argentina se va apareciendo poco a poco al desarrollo de México si uno lo mira con estos números veamos que pasó con Ecuador no Ecuador es el mismo número pero porque es el mismo dato que ha pasado con Venezuela algo parecido empieza a aumentar el número de los asalariados y disminuye el de los independientes y fíjense en el caso a ver tenemos comparativa no porque Uruguay y Honduras no la teníamos en el cuadro anterior pero fíjense como México y Honduras son muy parecidos Uruguay y Argentina son muy parecidos o sea la tendencia es que los países fríos se van centralizando aunque en el caso de Uruguay en esto no ha cambiado mucho porque es la misma cifra pero pasa digamos con otros datos de eso se puede apreciar muy claramente se va centralizando la propiedad en menos manos y se va dispersando los sectores no propietarios por el otro ¿qué supone esto en principio? varios procesos que se están dando al mismo tiempo primero una licuación podríamos decir de una clase dominante que está vinculada con el mercado interno uno de los cambios fundamentales que van a ocurrir en los años 60 y especialmente en los 70 cuando se vaya abriendo progresivamente la economía argentina a la competencia internacional es que por efecto de esa misma economía la industria sustitutiva que venía de los años 30 y los años 40 empiece a competir en condiciones de desigualdad muy importantes de asimetría muy importante y que poco a poco vaya perdiendo sus propiedades es decir en la competencia económica no lo pueden sostener y obviamente esto lleva a quiebras masivas esas quiebras masivas van haciendo que las pequeñas y medianas empresas sean absorbidas por empresas más grandes que las compran las fusionan las absorben pero lo cierto es que el resultado al final es que el capital se va centralizando en menos manos las disputas clásicas que se planteaban entre mercado interno y mercado externo entre sectores agrarios y sectores industriales entre sectores financieros y sectores industriales se va resolviendo a favor de los sectores más concentrados que son en principio las grandes industrias y las empresas que tienen vinculación con el mundo del comercio y especialmente de las finanzas o sea el perfil de la economía argentina a medida que va pasando el tiempo es que se va tercializando se va volviendo una economía menos industrial y más de servicios con una clara hegemonía de los sectores financieros que le imponen sus condiciones de acumulación al resto de los actores económicos absorbiendo sus ganancias absorbiendo sus propiedades concentrándose y dejando por el otro lado digamos grandes masas de trabajadores pero vamos a ver en detalle esto vamos a ver el cuadro 4 acá vamos a ver lo que pasa en esos 5 años del proceso voy a aumentarlo un poco más a ver si se puede ver mejor acá hablamos con los datos de la encuesta permanente de hogares donde se puede ver claramente como fíjense el número de empleadores está digamos se va moviendo dentro de un rango inestable ¿no es cierto? inestable pero que si lo comparamos con los años 60 o con principios de los años 70 se ha reducido notablemente ya ahí tenemos concentrado casi en el estilo tradicional de las sociedades latinoamericanas o de las sociedades del capitalismo desarrollado el conjunto de los empleadores pero ¿qué es lo que estamos viendo claramente? por el otro lado que el número de asalariados en vez de subir se va reduciendo esto es un cambio muy importante dentro de la economía argentina porque supone que los trabajadores que van saliendo del sistema del empleo formal van quedando de alguna manera nutriendo por decirlo así a los trabajadores por cuenta propia es el camino normal que va haciendo una economía cuando entra en crisis obviamente esto se hace momentáneamente cuando las crisis son momentáneas pero el caso de la Argentina que es el caso de una rearticulación productiva muy importante esto tiene que ver con lo que se conoce como la política de Martínez de Hoz la política de Martínez de Hoz en la medida en que promovió una apertura del sector externo y una entrada de productos baratos que muchos de ustedes recordarán implicó entre otras cosas que se destruyeran procesos productivos orientados al mercado interno eso es lo que hace que salgan asalariados vinculados a la producción fabril y que comiencen a resolver económicamente su subsistencia a partir de trabajos por cuenta propia que los trabajos por cuenta propia tienen una característica son trabajos sin protección legal son trabajos sin vacaciones sin seguro de despido tienen mucho que ver con las capacidades de subsistencia del trabajador y si esto nosotros lo ponemos en el contexto en el que lo venimos desarrollando implica una precarización general de los sectores del trabajo y una transformación interna entre los sectores subalternos o los sectores populares o las clases populares según como querramos identificarlo pero lo que está claro acá es que aumenta el número de trabajadores por cuenta propia que tienen una lógica organizativa y este es el tema más interesante desde el punto de vista sociológico tienen una lógica organizativa que es mucho más individualista que la de los sectores asalariados porque los sectores asalariados cuando se organizan lo hacen a partir de cuestiones colectivas de instituciones colectivas que representan los intereses del trabajo siguiendo por ejemplo la clásica organización de los sindicatos o sea por rama por tarea desarrollada siempre se va haciendo de las unidades productivas a la confederación de regiones en las cuales se nuclean los representantes de las distintas unidades productivas eso después lleva a lo que se llama uniones de segundo nivel cuando los sindicatos logran unificar la representación de todos los trabajadores de una rama que le oponen por decirlo así en sus intereses a los intereses de los propietarios o de la cámara empresaria que nuclea a toda la rama que trabaja o que explota ese determinado segmento de la economía y obviamente siempre se trata de negociaciones colectivas negociaciones colectivas en las cuales por lo general se van equiparando los intereses de los más débiles porque en las negociaciones colectivas justamente lo que se trata de hacer es de nivelar a los que peor la pasan por decirlo así o menos recursos tienen adaptándolos al nivel de salario que reciben los que más pueden recibir entonces la lógica del sindicato en algún punto es una lógica de equiparación hacia arriba y en la medida en que puede nuclear la fuerza de todos los trabajadores lo que permite también es que haya más recursos en la negociación de los ingresos que es lo que de alguna manera van haciendo los sindicatos en la Argentina en esos años y obviamente cuando aparecen las llamadas organizaciones de tercer nivel que en la Argentina son muy tempranas son de los años 20 y que se unifican del todo durante el primer peronismo generan un poder social también muy importante la representación de los trabajadores industriales en principio tiene una fuerza que convierte al movimiento obrero en un interpelador del poder de los sectores propietarios para bien o para mal como se haya desarrollado en la Argentina no importa el tema es que hay una fuerza concentrada que genera la lógica de la acción del movimiento trabajador y del movimiento obrero que siempre tiende a ser colectiva o sea es una lógica como se suele decir de agregación de intereses entonces eso es lo que explica en algún punto la matriz cultural y política de los sectores populares argentinos durante los años 40, 50 y 60 y que coincide clásicamente con el peronismo o sea el peronismo de alguna manera es la representación política del juego de intereses muy concentrados de los sectores trabajadores con el liderazgo de los sectores industriales en la mesa de negociación con los sectores empresariales relativamente dispersos y con intereses diversos entre sí o sea lo que le permite digamosle así al liderazgo político de Perón es jugar en un terreno muy fértil porque hay intereses muy débiles de los fuertes y intereses muy fuertes de los débiles entonces le permite equiparar situaciones que en una distribución distinta de recursos nunca hubiera podido hacer en otro país no se hubiera podido producir por eso es que no hubo peronismos en el resto de América Latina por eso es que tampoco hubo peronismos en los países centrales en los países centrales los sindicalismos por decirlo así permanecieron siempre en las manos de partidos de izquierda en general o único caso en laborismo en Inglaterra pero en general con movimientos muy independientes del poder político del poder político por lo menos con representación en la Argentina el campo político dominante y esto es lo interesante y raro es que es constituido por los sectores subalternos eso es lo raro de la situación argentina obviamente esto va a empezar a cambiar ¿por qué? porque los trabajadores por cuenta propia primero no tienen representaciones colectivas no tienen instituciones que nucleen sus intereses por lo general esos trabajadores luchan solos y compiten entre sí un verdulero compite con el verdulero de la otra cuadra el dueño de un negocio de zapatos compite con el dueño del negocio de zapatos de la otra cuadra un taxista compite con otro taxista si son dueños de su propio taxi obviamente no si son peones ¿sí? el que hace transportes de chicos y que los lleva a la escuela compite con el otro que hace transportes de chicos que llevan de transporte escolar y el panadero compite con el otro panadero o sea en el fondo la lógica del trabajo independiente es una lógica de fragmentación cuando se la ve desde arriba por eso no tiene representación y por eso cuando logra representación es una representación débil en principio y cuando lo hace lo hace como sector de presión más parecido a digamos a una cámara empresaria sin trabajadores que es una especie de paradoja pero lo cierto es que cuando hablamos de trabajadores de cuenta propia sin establecimiento o pobres por ejemplo los típicos vendedores callejeros entre esos trabajadores lo único que hay es competencia por más que en algún determinado momento puedan acordar ciertas condiciones en las cuales se oponen a alguien que les niega su posibilidad de trabajar pero una vez que eso se acabó y que lo lograron compiten unos contra otros porque la lucha es por la subsistencia justamente entonces no puede haber una lucha por mejorar colectivamente porque hay un punto donde el producto que están disputando es un producto finito y esa es una diferencia muy importante porque mientras la lógica de la organización de los sectores asalariados y especialmente de los sindicalizados es colectiva la lógica de los cuentapropistas es individualista pero ¿cuál es el asunto? el asunto es que como podemos notar en esos años de política de Martínez de Hoz hay un profundo proceso de debilitamiento de las lógicas colectivas y un avance de las lógicas individualistas que entre otras cosas está fomentado porque esto no solo se hizo con medidas económicas como todos sabemos se hizo con medidas políticas claramente las cuales se intervino los sindicatos la primera política que lleva adelante el proceso militar es intervenir los sindicatos es congelar los salarios durante dos años muchos de ustedes se acordarán impedir las formas de manifestación y de protesta sindical como todos ustedes saben y si no les cuento el principal sector que compone a los desaparecidos son los dirigentes sindicales el segundo el segundo estamento digamosle así profesional o de nivel de ocupación o de inserción ocupacional son los estudiantes universitarios que eran dirigentes políticos y el tercero son los curas y las monjas pero los primeros claramente y muy lejos son los dirigentes sindicales porque ¿qué se está controlando? justamente la puja distributiva que los sindicatos venían de alguna manera estableciendo desde los años 60 con la resistencia peronista y en los años 70 fundamentalmente con todo ese gran periodo lo digo con comillas de desgobierno que implicó la llegada de Campo al poder y la vuelta de Perón y del peronismo al poder en ese contexto es que se plantea eso que de estos dos autores que les mencioné antes que son básicamente portantiero y después con su lenguaje propio O'Donnell y también Juan Villarreal es esa idea del empate hegemónico ¿qué es el empate hegemónico? o sea es una situación política en la cual la clase dominante tiene profundas contradicciones entre sí y se ve hackeada por el conjunto de los sectores subalternos que hackean ese empate hegemónico o sea hay dificultades para ejercer la dominación y por el otro lado hay muchas facilidades para ejercer la impugnación eso digamos esa característica política de la Argentina y los ciclos políticos tan cortados que hubo después del peronismo lo que tiene que ver con las diversas intervenciones militares los golpes de Estado pero también con las proscripciones y con las prohibiciones no solo del peronismo sino de sindicatos en distintos momentos de esa breve historia política lo que muestran es una inestabilidad en la situación política justamente moviéndose en el péndulo como decía O'Donnell de los intereses de una capa dominante contra los intereses de la otra capa dominante y así sucesivamente generando conflictos cívicos militares y políticos permanentes bueno una de las cuestiones que de alguna manera son consecuencia de la política de Martínez de Hoz es que se unifican los sectores dominantes después de esto y se diversifican o fragmentan los sectores subalternos para ver cómo se manifiesta esto en términos de sector económico fíjense ustedes vamos a ver que todo lo que nuclea el sector primario o sea agricultura caza pesca minas y canteras en esos años se mantiene casi prácticamente sin cambios van a ver que ese sector de la economía que es un sector que emplea muy poca mano de obra y que tiene muy centralizada la propiedad casi ni se altera fíjense dónde está la gran alteración de esos años que es poca en términos numéricos pero va marcando una tendencia que se va a profundizar en los años posteriores lo que va a empezar a reducirse es la industria manufacturera es decir dentro de los sectores de la economía el sector que se va debilitando es el sector industrial y eso fundamentalmente afecta la constitución de los sectores trabajadores organizados si pensamos en la construcción que en eso esporádicamente digamos ahí tiene un crecimiento la construcción siempre es una industria estacional o sea nunca da indicaciones definitivas y además dentro de lo que es el conjunto de los sectores llamémosle así industriales porque la construcción es considerada manufactura es la que tiene los niveles de precariedad laboral más grandes de todo el espacio productivo o sea que si aumenta la construcción no necesariamente quiere decir que aumente por ejemplo la forma de organización de los sectores que participan en ella o sea puede ser perfectamente un proceso de fragmentación también entonces ¿qué vemos ahí? en principio que la industria manufacturera se va reduciendo participa cada vez menos del producto y obviamente el gran generador de empleo que es esa industria manufacturera va a producir el número creciente de independientes en definitiva lo que vemos a lo largo de estos años y lo que de alguna manera llama la atención de los autores que trabajan con en ese periodo es que la sociedad argentina está viviendo un cambio muy importante pensemos que en ese momento todavía no se sabe lo que va a venir una de las diría yo de de las inquietudes digamos que me llevaron a plantear este tipo de bibliografía como digo ahí en la introducción de estos cuatro encuentros es pensar en una bibliografía que sea bien de época o sea este texto fue escrito en el año 1983 y me interesaría por ejemplo que cuando se acerquen a las fuentes y las miren no las piense como un texto de historia porque eso es muchas veces la tentación que tenemos cuando leemos desde un futuro muy posterior porque obviamente todas las cosas que leemos de un futuro muy posterior siguiendo esa especie de dinámica del diario del lunes como se suele decir vemos totalmente desarrolladas algunas tendencias que en su momento no lo estaban pero el riesgo que eso le ofrece digamos a la visión de los procesos sociales es que no se lo puede ver en su carácter vital ¿qué quiero decir con esto? algo que Gramsci decía allá por los años 20-25 23-25 en uno de sus textos de los cuadernos de la cárcel cuando decía que la historia se vive como libertad y se escribe como necesidad ¿no es cierto? haciendo alusión a una especie de vicio general que tenemos cuando pensamos en el pasado siempre el pasado lo pensamos desde un presente desde un presente que en general es posterior por eso yo sin ser irrespetuoso con el trabajo de los historiadores pero que no suene feo pero diría que el trabajo de los historiadores tiende a ser fácil lo digo con comillas tiende a ser fácil porque cuando se refieren al pasado lo ven en el encadenamiento de lo que vino después obviamente esto puede generar un vicio que es lo que se llama el presentocentrismo ¿no es cierto? cuando es extremo impide comprender cómo funciona el pasado pero de todas maneras no le puede devolver al pasado esa vitalidad que tuvo cuando fue presente y que es un poco lo que esa cita de Gramsci quiere decir situémonos hoy hoy no sabemos cuál va a ser la desembocadura del proceso social frente al cual estamos parados ¿por qué? porque está en juego porque está en desarrollo porque todavía está abierto porque hay fuerzas que están pugnando por definir el sentido del presente y obviamente ese sentido del presente está perfilado pero no está cerrado ¿por qué? porque como dice o como dice ese planteo digamos de la hegemonía ¿no es cierto? de que la dominación es un proceso abierto y es un proceso que se va reconfigurando en distintos presentes obviamente lo que eso quiere decir es que si bien los conflictos de los años 70 se resolvieron como se resolvieron en los años 80 no estaba claro para dónde iban a ir o sea estaban en proceso y un poco la idea de ver eso en el proceso a lo cual yo un poquito me niego como sociólogo es no viéndolo con textos históricos sino con textos sociológicos del presente al que corresponde porque eso nos puede permitir ver el estado de la lucha que había en ese momento porque así como nuestro presente hoy en día está abierto a posibilidades diversas cuando esas posibilidades diversas se cierren va a ser escrito como un conjunto de causas y efectos y eso lleva a una visión que está confundida en algún punto porque puede llevar a interpretar que el proceso social es un proceso de causas y efectos y el proceso social no es justamente no responde a la lógica mecánica de las causas y los efectos sino al de la lucha al de los recursos asimétricos y desiguales pero también a la incertidumbre porque por eso actúan las coyunturas por eso actúan las crisis por eso actúan los fenómenos inesperados y por eso también las situaciones pueden ser muy importantes una situación concreta puede mezclar las cartas y darlas de nuevo no quiere decir esto que todo momento histórico esté abierto a una revolución de ninguna manera pero quiere decir que no está cerrado a la dominación y de hecho textos como este nos permiten ver cómo se fue dando ese proceso en el cual de algún modo el sector industrial fue perdiendo el sector propietario se fue concentrando y el sector de las clases subalternas se fue fragmentando ¿y por qué es importante ver esto? porque esto va a sentar las bases de oposiciones de clases posteriores porque se imaginan que mientras este proceso se va profundizando obviamente los puntos de partida de las disputas políticas mediante las cuales se define lo subalterno van a ir cambiando ¿qué quiero decir? desde un punto de vista sociológico las clases la articulación de las clases sociales y textos como este lo muestran muy bien están en un constante proceso justamente de transformación y de cambio no están definidas de una vez y para siempre de hecho acá lo que estamos viendo es el principio del fin del poder omnímodo de los sindicatos sindicatos que por ejemplo muchos de ustedes recordarán en su momento incluso desafiaron el liderazgo de peor no tienen nada que ver las organizaciones sindicales después de este proceso socioeconómico en el cual los sectores industriales se debilitan y obviamente tampoco tienen nada que ver en los años 90 las condiciones en las cuales las lógicas colectivas de los sectores asalariados tratan de responder a la política privatista que lleva adelante mene cosas que vamos a ir viendo en los encuentros posteriores pero ¿a qué me refiero? a que este es el momento en el cual esa transformación se está produciendo la transformación que lleva a la rearticulación de los sectores subalternos de los sectores populares y a la rearticulación del campo popular porque este es el momento y no es casual en el cual el peronismo por primera vez pierde las riendas de la política y las pierde frente al radicalismo algo que nadie pudo predecir ni siquiera ni siquiera los radicales más entusiastas pudieron predecir que iban a ganar y es más para el mismo radicalismo el triunfo del 83 fue una sorpresa los principales sorprendidos fueron ellos los principales sorprendidos fueron los miembros de renovación y cambio que nunca soñaron que iban a llegar a la presidencia y que de alguna manera eso tuvo que ver con una transformación política con una transformación de valores políticos pero fundamentalmente con una transformación en las formas de agregación de la población porque eso es lo que hizo que por ejemplo los sindicatos perdieran peso perdieran influencia y que el partido peronista tuviera la capacidad de aglutinar que había tenido en momentos anteriores esto es lo que entre otras cosas permite interpretar desde un punto de vista socioeconómico las bases de sustentación de los movimientos políticos